¿Qué tal, estimada comunidad? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Soy su amigo Adrián Rodríguez, experto en marketing. Y pues bueno, el día de hoy tengo un tema para ti muy interesante porque tú como un emprendedor o una persona que estás ya montando un negocio, estás muy interesado en poder crear contenido para que vendas más. Y el día de hoy tengo un tema bien importante, que es crear un contenido a través de un calendario. Hace dos años diseñé este pequeño, después de ser una persona que realiza muchas actividades, desde ser el dueño de la empresa, el contratar a la gente, las estás haciendo de forma reactiva. El día de hoy te voy a compartir esta pequeña herramienta, la voy a colocar en los comentarios, herramientas, otras plataformas con las cuales también lo puedes realizar de una manera muy sencilla. Sin embargo, si tú eres una persona que todavía no dominas estas aplicaciones, a través de Excel, lo anexo para que tú lo tengas y lo puedas editar conforme sea tu gusto. Bien, para poder hacer publicaciones tanto en las redes sociales, llámese Facebook o Instagram, Instagram o Facebook, es bien importante que tengamos planificado qué vamos a lanzar. Esto lo puede realizar toda la planificación desde el mes. Y es bien importante que aprendamos a organizar por una razón. Si tú lo estás haciendo todo al mero día, vas a tener un problema. Te vas a saturar de mucho trabajo. Y después de que te saturas de mucho trabajo, no vas a poder reaccionar. A través de esta pequeña plataforma o este pequeño calendario, tú puedes estar realizando publicaciones. Por ejemplo, en qué horario los puedes estar compartiendo. Aquí la sugerencia, por ejemplo, en un lunes es que publiques alrededor desde las 10 de la mañana. Eso lo mencionan los expertos e inclusive también. Vamos a suponer que en el caso tu negocio es un restaurante y te apoyas a través de un delivery. Delivery me refiero que te apoyas a través de Uber Eats, Rappi y otros servicios de tercera dentro de tu business model canvas. Ahora, aquí es bien importante que también todos los horarios los estemos manejando en la mañana. ¿Por qué? Tu target, que es tu cliente final, lo va a estar viendo tus publicaciones alrededor de estos horarios. Pero ojo, también déjame te cuento algo bien importante. Esta publicación tú la puedes planificar a través. Tú ya puedes subir todas las publicaciones y esto se va a comenzar a compartir. Déjame te muestro a continuación esto. El copywriter, por ejemplo, si tú tienes ya alguna persona que te está apoyando. Él tiene que colocar su nombre. En este caso, yo soy el copywriter. El estado, ¿con qué finalidad lo voy a estar compartiendo? Pues, está programado para el día de hoy. El objetivo, pues, es hacer engagement con la gente de comida. Y un copy sería, por ejemplo, ¿quieres unos deliciosos tacos? En a Taco Fest. Esto es bien importante porque, este, lo que viene siendo la publicación que tú vas a lanzar, por ejemplo, ahí en Instagram. Tenemos que tener, pues, estos detalles, los hashtags. Máximo son 30 a través de Instagram. En Facebook puedes utilizar dos o tres. En Facebook es muy diferente el motor. Sin embargo, en Instagram es bien importante el uso de los hashtags. Podemos agregar 30 tacos al carbón, tacos deliciosos, etcétera. Y el tipo de formato, pues, bueno, le vamos a dar la organización. Puede ser una imagen. Muy bien. Y el tipo de contenido, pues, el contenido es, también es informativo o un review. Listo. Siempre recomiendo algo. Coloquemos un URL. Porque esta información, aunque transcurra un año, a ti te sirve. Es para tener un control de cómo ha sido evolucionando. Y algunas especificaciones. Se publica un contenido acerca de unos tacos. A lo mejor mi dialecto en esta manera fue muy técnico. Tú puedes no utilizar tanto tecnicismo en esta manera, pues, pero sí te recomiendo que mantengas esta metodología. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir estar compartiendo constantemente, ¿sabes? En el caso de Facebook, no se trata de que lances un post a la semana. Lanza, yo te recomiendo, dos por día. En el caso de Instagram, es solamente un post por día, ¿sí? Los días más fuertes, por ejemplo, en Instagram, estamos hablando, son los lunes, el martes no tanto, el miércoles, ¿sí? El jueves. Y el viernes es un día más tranquilo. Por eso debemos de considerar estas fechas. En el caso de Facebook, es una herramienta que constantemente la gente puede estar publicando. Entonces, yo lo pongo de un restaurante, un delivery, no se te ocurra, por favor, olvidarte el fin de semana. El fin de semana, incluso tener visitas. Y bien, este pequeño contenido, yo te invito, amigo, que lo sigan practicando. Voy a estar subiendo más detalles simples, fáciles de uso, que también herramientas puedes utilizar para que a ti te ayuden y, sobre todo, puedas crecer tus ventas, puedas también estar haciendo contacto con tu audiencia. Recuerda que las redes sociales no nada más ven del subir una fotografía, sino que hagas presencia, que conecte con tu gente, tu audiencia también, te esté ubicado, te tenga bien ubicado, y los comentarios que ellos te hagan, las reacciones, aunque sean burlas, siempre respóndeles. No sabes en qué momento esa audiencia te va a comenzar a respetar, amar, y, sobre todo, van a recomendarte. La conversación es muy poderosa. Soy su amigo Adrián Rodríguez. Mucho éxito. Pulgar arriba si te gustó, si no te gustó. Y, por favor. ¿Quién es?